¿Qué onda amigos? Les voy a presentar lo nuevo que nos trae Televisa y ya saben, si quieren comprar, les voy a dejar el link en la descripción del video. Comenzamos con Capitán América número 11, este es previo a Secret Empire. Spider-Man número 22, donde Miles Morales analiza junto con Ganky si seguir siendo Spider-Man o no. El número 4 de 5 de este especial semanal de Marvel, en donde Ironheart se va a enfrentar junto con Pepper Potts a el golem tecnológico que fue uno de los últimos enemigos de Tony Stark. Avengers número 9, en donde se ve qué pasa con Thor mientras ocurre Secret Empire. Todos estos tienen un costo de $29 pesos. X-Men Gold número 2, de $44 pesos, en donde los mutantes, ahora liderados por Kitty Pryde, van a tener un nuevo comienzo. Y finalmente el segundo tomo de Scooby Apocalypse. Esta nueva versión hipsterizada de la clásica pandilla que, ahora vamos a ver quién está detrás de este virus nanotecnológico que está transformando a toda la sociedad, con algunos extras como la historia de Scrappy-Doo. Y esto tiene un costo de $139 pesos. Y esto es todo lo que tenemos esta semana, esperamos sus pedidos. Pásenla bien.